Una jornada de mucho frío hoy en San Antonio, también trabajando con una actividad dentro de lo que es nuestra Casa de Arte, con todos los compañeros reunidos y tratando de orquestar algunas cosas como para poder beneficiar a todos los compañeros. Bien, vamos a ir por parte, Mario, te llevo un poco al plano estrictamente municipal, después pasar un poquito a lo provincial, porque en lo provincial va a haber muchas novedades en la semana. Tengo un ejemplo, en la semana que ha transcurrido la gente de provincia, la gente de área de trabajo hizo inspecciones aquí en San Antonio con respecto al tema indumentaria por insalubridad que necesita el personal. Hay una ordenanza en San Antonio y que el Ejecutivo no la está cumpliendo con su personal, ¿puede ser? Sí, esto viene ya a raíz de una ordenanza, un proyecto de ordenanza que habíamos presentado hace un tiempo y que bueno, que nosotros no teníamos conocimiento de que esto estaba todavía en funcionamiento. Fue aprobado por el Consejo Deliberante hace unos años atrás y bueno, después se perdió de vista. En días atrás una inspectora del área de comercio, perdón, de comercio no, de trabajo de la provincia me vino a visitar, que había estado con los compañeros del cementerio. Bueno, me desayuno con la noticia de que bueno, que ya hace un tiempo se estaba trabajando con esta ordenanza para poder declarar la insalubridad de los sectores de recolección y cementerio. Bueno, para esto ya habían venido varias veces, habían estado charlando con el Ejecutivo y bueno, no se había llegado a ningún acuerdo porque bueno, se le habían pedido un montón de cosas para que los compañeros puedan tener, para que no le afectara el tema de insalubridad. No se cumplió con nada. Entonces bueno, según lo que me dijo la inspectora, era que bueno, se iba a labrar un acta de infracción contra el municipio de San Antonio Este, por no haber cumplido con lo estipulado, de acuerdo a las notificaciones que se hicieron en su momento. Mario, estaba hablando de una ordenanza municipal donde se le exige que el personal, tanto quien trabaja en el área del cementerio como en lo que es recolección de residuos, tienen que tener la indumentaria acorde para esa tarea. Cosa que el municipio durante este tiempo no está cumpliendo, surge esta inspección y de ahí podría llegar a ser sancionado el municipio. ¿Esta anomalía ustedes como gremio ya la habían planteado? Nosotros venimos planteando muchos temas, de este tema hace rato. Yo de hecho el tema de la ropa lo vengo planteando desde enero y que les dije ya hace mucho tiempo, de que esto había que ser con tiempo. Según las últimas veces que estuve reunido, ya sale, ya sale, y siempre está saliendo, pero nunca termina de salir. La idea es que por ahí los compañeros tengan la ropa como corresponde. Ya en julio, ya estamos terminando julio y todavía la ropa ahí estamos en veremos con las licitaciones. Esto creo que hay que preverlo. Yo ya estuve en alguna charla para tratar de ver que esto no ocurra. De acuerdo a lo que estuve escuchando por allí también algunos empleados municipales, quizás algunos, los más fervientes, podrían articular un reclamo a través de vía judicial. Más allá de que los gremios, hablamos de UPCNAT, Petición, pero no se ha cumplido. Ya pasaron medio año y hay gente que ha dicho, caso contrario, venemos a acciones legales porque es un derecho que tiene adquirido Mario el personal. Sí, pasa acá, pasa en todos lados, pero nosotros lo vemos. Siempre se repite en todos los lugares de la provincia este mismo tema. Nosotros son temas que tenemos en común con diferentes compañeros de toda la provincia de lo que es la parte municipal. Yo creo que esto ya no se puede porque en el caso de esto, de lo que estamos hablando, la ordenanza de insalubridad, perjudica al compañero porque no tiene la ropa como corresponde. Y eso es lo que por ahí pide la RT para declararlo insalubre o no a la actividad. Volviendo al tema que estábamos charlando, me decía la inspectora de que se iba a declarar insalubridad desde lo que es la parte de trabajo y que esto pasa al ANSES. Una vez que el ANSES lo trabaja y vea, bueno, ya sale como que esos lugares serían insalubres. De antemano tengo entendido que en otros lugares, y sabemos en el caso puntual de que trabaja el cementerio es una tarea insalubre. Y en la recolección de residuos, de acuerdo a los ojos como lo observen, también pasa como tarea insalubre. De todas maneras, está volviendo una inspección por el tema indumentario que no se ha cumplido. ¿Esto va en contra del helario municipal si sale esa sanción? Sí, por supuesto, y siempre venimos a lo mismo. O sea, que no es algo que nosotros no hemos reclamado. Hablo tanto de ATE como UPCN, hace rato que lo venimos reclamando porque en esto venimos juntos y por ahí planteamos estas cosas juntos. Pero bueno, siempre volvemos a lo mismo. Yo ya no sé de qué manera pedirlo y creo que es algo que tiene que estar, esto tiene que estar presupuestado, tiene que estar dentro del presupuesto y tiene que tener un tiempo. Si no se cumple con esto, se tendría que abonar. Porque eso es lo que pienso que realmente tendríamos que hacer. Es determinar un tiempo, si en ese tiempo no se cumple con el tema de la ropa, y bueno, hay que pagarle que los compañeros la compren. Porque, como pasa en la provincia, en la provincia se paga la indumentaria. Y bueno, si no la van a comprar, que la paguen, pero si no es plata que también nos corresponde a nosotros. No podemos ir a trabajar siempre con la ropa nuestra. Porque no lo digo desde el lado que nosotros tengamos que gastar, lo digo por un lado también de lo que es la RT. Si no tenemos la indumentaria como corresponde, no nos van a pagar nada. Voy a apelar al poder de síntesis también, Mario. Y en el caso puntual de horas extra, que el mes pasado había hablado de ese tema, hay personal que trabaja en el Consejo Deliberante, que peticiona cobrar horas extra que hizo y que el Ejecutivo no se le está pagando. Allí juega un poco los intereses de un lado del Ejecutivo y del Deliberante, porque sabemos que están marcadas las diferencias que hay entre el Deliberante, principalmente con el Presidente y la Intendente, y en el medio aparecen esta gente. Desde el gremio, ¿qué se vio, qué se analizó, qué se dijo? Tuvimos una reunión con ellos, justamente a pedido de Esquivel, el Presidente del Consejo, justamente por este tema. Siempre terminamos perjudicados nosotros los empleados municipales por problemas que hay entre ellos. Y en este caso, ahí dentro del mismo Consejo, está el problema de que hay gente que está con la 2699, que es la ordenanza de los empleados municipales, y hay otras que no, que son parte del bloque. Entonces... Sí, personal de planta política sería. Personal de planta política que tendría que estar reglamentado a través de un reglamento interno, que es lo que propusimos nosotros para que se haga y que se trabaje dentro del Consejo Deliberante. Hay compañeros que han marcado y otros que no han marcado, pero no han sido porque ellos no han querido marcar, sino que por ahí fue la metodología que se utilizó en ese momento y que utilizó por ahí la gente del Consejo para poder pasar y pensaron que de esa manera seguramente se iban a pagar las horas extras. Nosotros creemos que sí que tienen que estar marcadas las horas extras, pero que también los funcionarios a cargo de nosotros tienen que decirnos, chicos, compañeros, marquen las horas extras porque si no, no se las van a pagar. Yo tuve una charla con la gente también del Ejecutivo y nos dijeron que horas que no se marquen, no se pagan. Así que bueno, si es así, van a tener que implementar relojes en varios lugares y van a tener que decirle a los que estén encargados nuestros que nos hagan marcar, porque si no, después nos hacen pasar una planillita con las horas y no nos pagan y nos perjudican. ¿Está hablando todo este problema del cobro de horas extras está pasando en el sector de los empleados del Consejo Deliberante? ¿Pero en otra área está pasando lo mismo también personal que ha hecho horas extras pero no marcó y pretende cobrar? Sí, seguramente en otras áreas no hemos recibido quejas pero seguramente pasa, hay horas extras en varios lugares a pesar que se han reducido el porcentaje de horas extras igual horas extras hay. Pero bueno, el caso puntual que tenemos es este que está en el Consejo Deliberante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.